Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Las imágenes del padre que muere justo después del nacimiento de su hija emocionan al mundo. Desde que el programa de televisión británico Googlebox salió al aire en 2013, son muchas las reacciones de los participantes, espectadores y de los mismos protagonistas que en cada caso se muestra. Pero, la historia del padre que moría de cáncer, mientras nació su hija, causó consternación. El especial sobre el cáncer generó muchas emociones entre las estrellas del popular programa, especialmente entre las celebridades como Jack Whittell, Nick Cremshaw, y Youngblood que no pudieron contener el llanto ante las cámaras que los grababan. Todos estaban profundamente afectados con lo que les tocó ver ese día, no solo las estrellas, sino también los participantes habituales. La cara de los famosos fue cambiando cuando empezaron a ver y escuchar el relato de Nicola, la esposa de Brett, padre de tres hijos quien tenía un tumor cerebral, y murió a solo unas pocas horas después del nacimiento de su hija Aria. El video fue breve pero muy conmovedor. La esposa relató cómo conoció a su marido, ambos eran maestros, y desde ahí comenzaron su relación. Desde el primer momento le dijo que quería ser padre, y tuvieron a sus dos primeras niñas, Freya y ella. La esposa empezó a notar ligeros cambios en su pareja y se le comentó, pero él no lo tomó muy en serio y se rió. Y hace cuatro años fue diagnosticado con un tumor cerebral. Lo atendieron a tiempo, y pudieron extraerlo, pero cuando Nicola estaba embarazada de Aira, el tumor volvió y más agresivo. Justo cuando estaba dando a luz en el hospital, Brett convulsionó y fue llevado a Milton Keynes. Ella de inmediato acompañada de su madre, tomó a la recién nacida y se dirigieron rápido al lado de Brett, necesitaba presentarle a su hija. Fue como una carrera contra el tiempo asegurarse de que estuviéramos bien, pero pudiéramos seguir, dijo Nicola. La valiente esposa sabía lo que iba a suceder, y quería que supiera que ella y su hijita estaban bien. Al llegar colocó a la bebé sobre el pecho de su padre, le describió cómo era la niña y los dejó por unas horas juntos. Aira nació a las 5 y 7 am y Brett, el buen padre de tres hermosas hijas murió a las 8.25 am. Las celebridades que miraban el vídeo se veían afectadas, los ojos se les humedecían y muchos lloraban abiertamente. Nick Crimshaw se acercó a su sobrina Life, y le tomó la mano para darle apoyo. El comediante Jack Whittell y sus padres estaban visiblemente afectados por la historia, al igual que Martin y Ronan Kemp, quienes no podían contener las lágrimas. Dave y Shirley, los habituales de Google's Box, también estaban visiblemente afligidos. Difícil de escuchar y difícil de vivir, dijo Dave. Jenny y Leigh lloraron al final del vídeo, y la familia Sidiki también estaba muy conmovida. Más allá de los sentimientos que afloraron esa emotiva noche, el programa buscaba crear conciencia sobre la lucha contra el cáncer. Comparte esta dramática y conmovedora historia con tus amigos, familiares y conocidos para que estemos alertas ante esta terrible y fatal enfermedad. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.